Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Meteo Windy. Hoy vamos a hablar con este vídeo de introducción de los diagramas termodinámicos. ¿Qué es esto de un diagrama termodinámico? Bueno, pues mirad, en Windy lo tenéis apretando al botón derecho de vuestro ratón, os sale este menú con diferentes opciones y si damos a sondeo, nos aparece este tipo de diagramas que veis aquí. Con este tipo de diagramas, que esto es un diagrama termodinámico, es una gráfica que representa cuál es el comportamiento termodinámico, es decir, de la atmósfera en un punto determinado, pero teniendo en cuenta diferentes variables. En este caso, la presión, la temperatura y la temperatura de rocío junto con el viento. Es decir, que vamos a ver aquí en estos diagramas una cantidad de datos y de información de una forma muy rápida que nos permite ahorrarnos tener que estar con los diferentes capas de, por ejemplo, viento, temperatura o punto de rocío, teniéndolo que ir superponiendo o viendo cuál es la situación, por ejemplo, de la temperatura a diferentes altitudes. Con este diagrama, nosotros no necesitamos conocer cuál es la temperatura que hay o no necesitamos poner el mapa de temperatura a 500 hectopascales para saber cuál es la temperatura en un punto determinado ahora mismo, sino simplemente, yo me voy a la superficie y da igual, simplemente con el diagrama termodinámico, yo puedo saber en cualquier momento dónde está o cuál es la temperatura, el punto de rocío, la velocidad del viento y al mismo tiempo su dirección para cualquier parte del planeta. De tal modo que aquí tenemos un eje vertical en el que tenemos las diferentes altitudes hasta 14.000 metros y aquí tenemos un eje horizontal en el que tenemos las temperaturas, dependiendo de lo que se necesite, desde menos 60 grados hasta 40 grados, como veis. Si yo marco en la parte de abajo, me está diciendo cuál es, en este caso, cuál es la situación en superficie. Ahora mismo, en este punto de Argelia, hay 36 grados de temperatura y el punto de rocío es menos 5 grados centígrados. Me dice que hay 8 kilómetros de velocidad del viento y que la dirección es 230 grados. Es decir, como se ve aquí, una dirección prácticamente desde el sur, suroeste y viento bastante calmado. Luego, por lo tanto, con este mapa o con este diagrama, yo puedo saber a 4.000 metros cuál es la temperatura, el punto de rocío, dirección del viento y velocidad. A 9.000 metros, temperatura, 34 bajo cero, 41 grados bajo cero sería el punto de rocío y velocidad del viento. Y si me voy a 14.000, pues me dice temperatura, 63 bajo cero, 75 bajo cero, temperatura o punto de rocío y 130 kilómetros por hora. Y esto está representado por una serie de líneas. Aquí tenéis, en este caso, la línea roja, que representaría la de temperatura, a qué temperatura está el aire a diferentes altitudes. Tenéis la línea azul, que representaría la temperatura, en este caso, del punto de rocío, o cuál es el punto de rocío. Y luego tendríamos estas dos líneas, que ahora hablaremos de ellas y veremos lo que representan. Quiero deciros que, en cuanto a los diagramas termodinámicos, hay diferentes clases de diagramas. Es decir, se conocen por lo menos 4 diferentes tipos o modelos. Está el hemagrama, el skewpte, el tecigrama y el stube. Este que estamos nosotros ahora mismo teniendo, el que tiene WinD, es el stube. Este es un diagrama, tal vez es el más sencillo de los cuatro que hay disponibles. Y es un diagrama muy sencillo, que tiene algunas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. Las ventajas es que es muy sencillo, porque todas las líneas son rectas, no son curvas, como por ejemplo, en los otros diferentes diagramas. Sino que aquí las líneas son rectas. Por ejemplo, la de temperatura, como veis, perdón, la de altitud, como vais a ver, aquí es todo recto, o en horizontal, y la de temperatura, en vertical. Mientras que, sin embargo, en otros diagramas es diferente. Son más bien líneas curvas o líneas oblicuas, que por lo tanto lo hace un poquito más difícil el entendimiento. Este es el más sencillo, aunque tiene una pequeña desventaja, y es que no se puede medir con él el índice CAP. Pero bueno, ya iremos hablando de todo esto en los próximos vídeos, porque esto simplemente es un vídeo de introducción. Bueno, de hecho, algunos ni siquiera a este diagrama lo consideran un diagrama termodinámico, pero bueno, en realidad, otros sí que lo consideran que lo es. Y es un modelo que, o es un, mejor dicho, es un diagrama que se utiliza mucho en Europa, en España, por ejemplo, se utiliza bastante. Como veréis, en este diagrama hay que entender una cosa, y es que este diagrama no está basado en observación directa por globos sondas que se envíen a la atmósfera y que nos den los datos de cuál es la temperatura, por ejemplo, a 3.000 metros, a 5.000, a 7.000, el punto de rocío, la humedad, la presión. Eso se hace en meteorología, con globos sondas que se envían, y los meteorólogos tienen esos datos exactos en un momento determinado, gracias a los diferentes instrumentos que utilizan para medir la atmósfera. Esto que estáis viendo no es realmente una observación directa de cómo está la atmósfera en este momento determinado a día martes 12 de mayo, sino que, más bien, simplemente esto está basado en el modelo FMWF europeo. Como veis aquí, está basado en este modelo europeo. Por lo tanto, esta información que nos da este diagrama es una información de un pronóstico o de una previsión que hace este modelo para esta situación, en este caso, para esta parte del planeta que hemos seleccionado. Nos podríamos ir a cualquier otra, nos vamos, por ejemplo, al mar, y aquí tenemos la situación en el mar. Nos vamos aquí a Francia, y nos vamos aquí a Francia. Es decir, en cualquier parte del planeta podemos tener, como hemos dicho, este tipo de diagramas. Pero recordad, son, como hemos dicho, son previsiones que hace el modelo, en este caso, FMWF. Y esto hay que tenerlo en cuenta por una razón. Porque, en realidad, como ya hemos dicho en otros vídeos, si un modelo de por sí ya a veces comete errores, sobre todo cuando ya han pasado tres días o cuatro días desde la previsión, si es a más de tiempo de eso, de tres o cuatro días, ya hemos dicho que los modelos normalmente a partir de los tres o cuatro días empiezan a haber errores en sus previsiones. Por supuesto, a ocho o diez días, muchos más errores. Por ejemplo, hicimos un vídeo sobre una previsión de un ciclón tropical para el 10 de mayo en el Índico y el modelo FMWF falló por completo. Es decir, es normal. Hostia, eso no pasa nada, ¿no? Por eso le vamos a quitar mérito a este modelo. Sin embargo, bueno, recordaros, que este modelo que tenemos aquí, el FMWF, nos permite, en este caso, tener todos estos datos de forma rápida y muy fácilmente visualizables, ¿no? Pero claro, si ya de por sí en superficie, como hemos dicho, es a veces complicado hacer una previsión a más de tres o cuatro días y eso que en superficie la situación es más estable y es más fácil de medir, imaginaros con estos diagramas termodinámicos cuando tienen tantísimos datos acumulados de tantísimas altitudes y de tantas variables como es, hemos dicho, temperatura de rocío, velocidad del viento, dirección, etcétera, etcétera, pues claro, imaginaros la previsión o la facilidad o la exactitud, mejor dicho, con la que este diagrama nos da información para el futuro, realmente hay que cogerla con mucha cautela porque como veremos evidentemente va a cometer más errores porque si en superficie ya de por sí a partir de tres o cuatro días empiezan a tener errores los modelos, imaginaros altitudes tan grandes y con tantas variables y con una atmósfera tan cambiante pues evidentemente no es tan fácil de poder saber lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de tres días con estos diagramas. Pero recordad que estos diagramas cambian también en la línea del tiempo, es decir, si yo ahora mismo paso aquí en la línea del tiempo vais viendo como para ese punto que yo tengo localizado en Argelia el diagrama me dice claramente que va a haber una serie de cambios y ahí lo estáis viendo, ¿verdad? Pero recordad en este caso la previsión a muy largo plazo es complicada para uno, dos, tres días va bien, uno, dos días perfecto pero ya para más tenemos que tenerlo en cuenta y también tenemos que tener en cuenta que aunque este modelo no nos permite a lo mejor o este diagrama mejor dicho no nos permite tener el índice CAPE u otra serie de factores también decirlo, bueno, que hay que agradecerle a Windy que por lo menos en su página web nos dé la opción de tener este diagrama porque sabemos que en otras páginas ni siquiera vas a tener estos diagramas, sin embargo, Windy nos hace este gran favor, ¿no? de presentarnos esta información a todos los usuarios y gratuita quien sabe a lo mejor algún día Windy nos pone otro tipo de diagramas de los que podamos escoger que sean todavía con mucha mayor información que puede ser muy valiosa bien, dicho esto queremos también ahora explicaros un poquito más en cuanto a algunos puntos simplemente básicos de lo que representan los datos que tenemos aquí en este diagrama y vamos a ver o vamos a empezar a aprender un poquito cómo se puede manejar esto porque estos diagramas son muy importantes lo utilizan mucho en aviación navegantes a gente que le gusta hacer deporte como el parapente para saber exactamente dónde se puede formar nubosidad incluso si se puede formar una tormenta si la tormenta puede ser fuerte o no puede ser fuerte es decir este tipo de diagramas nos permite tener información sobre esos datos y por lo tanto se utilizan muchísimo en meteorología lo que pasa es que son más complejos y por lo tanto necesitamos tener claro ciertos conceptos de meteorología para que lo podamos entender hoy simplemente os voy a explicar los principales datos que se mencionan aquí y al mismo tiempo veremos alguna comparación para que veáis lo útiles que son y podamos de esa manera ya sacarle partido ya hemos explicado lo que es la línea roja o sea la línea roja nos indica cuál es la temperatura a diferentes niveles de altitud por ejemplo hemos dicho que a 5000 metros prácticamente aquí en Angelia la temperatura es 4 grados bajo cero pero que en superficie la temperatura es de 40 grados ahora mismo como hemos dicho el punto de rocío es menos 2 grados la dirección del viento pues ahí la tenéis claramente nos lo indica y sus diferentes como hemos dicho velocidades bien ¿qué es esto que aparece aquí abajo? bueno aquí abajo tenemos este símbolo TECON esto significa temperatura de convección en superficie ya veremos más adelante lo que es esto con un simple vídeo para eso hay que explicar otro vídeo para explicar simplemente esto así que aquí nos indica que la temperatura de convección en superficie es de 44 grados para este punto del planeta ¿cuál es este otro indicador el CCL? bueno esto significa nivel de condensación en convección también habrá que dedicarle otro vídeo para explicar esto junto con la temperatura de convección y luego después tenemos aquí el valor de LCL que es nivel de condensación en ascenso este es el nivel de condensación en convección no sé si antes lo he dicho bien nivel de condensación en convección y este es el nivel de condensación en ascensión nivel de condensación en ascensión vale y aquí tenemos la altitud que nos marca más o menos ahora mismo donde está situado este punto que hemos localizado por ejemplo en esta zona de Argelia pues la altitud es más o menos de 290 metros 290 a 300 metros si me voy a otro sitio pues la altitud es 369 si me voy aquí es de 395 y si me voy al nivel del mar pues la altitud es de 0 así que más o menos aquí tenéis la altitud a la cual estamos en este caso 494 y este es el diagrama que tenemos aquí termodinámico de esta zona del planeta bien una vez que ya entendemos lo que es la raya azul y la raya roja recordad temperatura a diferentes altitudes y punto de rocío a diferentes altitudes ya que sabemos un poquito lo que es esto aunque esto hay que explicarlo más detenidamente aquí tenemos unas líneas grises esta línea gris esta línea gris es lo que se llama relación de mezcla ya veremos también lo que es esto o curva de condensación en este caso no es una curva en este caso por este modelo o por este tipo de diagrama es una recta luego aquí tenemos esta línea que parte desde la superficie hasta que se junta con la otra gris tenemos la adiabática seca adiabática seca y luego vemos que se desvía ya no sigue en línea recta como iba sino que se ha desviado y ahora se forma otra recta esta es la adiabática saturada o adiabática sí húmeda es decir la adiabática saturada ya explicaremos como os he dicho todo esto en diferentes vídeos pero para que veáis lo práctico que es vamos a ver algunos ejemplos mirad ahora mismo una primera información que nos dice claramente de este diagrama nos dice a qué altitudes es posible es posible que se formen nubes a qué altitud es posible que haya nubes en formación porque si por ejemplo aquí veis que la temperatura del rocío está a 54 grados bajo c perdón 54 la temperatura del aire y la temperatura del rocío es a menos 60 me da a entender que está muy cerca es decir la temperatura del aire está muy cerca de la temperatura del rocío luego por lo tanto ese aire a esa altitud tiene ya prácticamente o está prácticamente saturado de vapor de agua y es probable probable que se produzca algún tipo de condensación y así que puede producirse nubes podríamos ver si realmente esto es así o no con este diagrama y al mismo tiempo con Windy pues sí porque si fijaros si yo era mismo lo voy a bajar pongo el mapa de nubes vamos a poner el mapa de nubes de nubes altas mirad ¿veis? por ejemplo aquí me dice que estoy muy cerca de una zona donde haya cierto tipo de condensación y que se forman nubes altas voy a poner aquí el mapa voy a ponerlo más cerca y mirad aquí veis como la temperatura se junta está muy cerca la línea roja de la línea azul ¿a cuántos metros? a 10.000 metros luego esto me indica que aproximadamente a 10.000 metros hay posibilidades porque se juntan las dos líneas de que haya nubes y aquí las tenemos si le doy aquí ahora si le marco observad como se han unido se han unido las dos líneas lo que me indica que hay mucha más probabilidad todavía de que se formen nubes a esta altitud ¿por qué? pues porque evidentemente la temperatura del aire ha alcanzado a la temperatura de rocío luego por lo tanto yo sé viendo simplemente este diagrama que aquí hay nubes a esta altura a partir de los 9.500 metros prácticamente si le doy aquí ¿veis? exactamente igual a partir de aquí veis 10.000 metros hay nubes pero fijaros en este caso me da a entender que también hay nubes medias porque estas son nubes altas a partir de 11.000 metros pero estas son nubes medias por ejemplo ya 6.000 7.000 metros podemos comprobarlo vamos al apartado de nubes medias y mirad en efecto ¿veis? aquí tenemos nubes medias porque aquí tenemos como a 7.000 metros de altitud la línea roja se acerca a la línea azul luego por lo tanto yo sé que aquí hay líneas perdón nubes altas y nubes medias y prácticamente ya sé a qué altitud están esas nubes habrá nubes bajas bueno pues habría que irse aquí abajo a partir de los 1.000 metros 2.000 metros y ver si las dos líneas la roja y la azul se juntan como veis están muy separadas ¿eso qué indica? pues que no va a haber nubes bajas vamos a hablar de nubes bajas y en efecto vemos que en toda África prácticamente sobre todo la África del Norte en toda la zona del desierto no hay ni una sola nube baja y es entendible el porqué de esto pues porque sabemos claramente que fijaros el aire que hay aquí es totalmente seco y tiene mucho perdón muy poco vapor de agua luego por lo tanto por lo tanto la temperatura de superficie no tiene nada que ver con la temperatura de rocío 42 grados y la temperatura de rocío punto de rocío es 3 bajo 0 es decir se necesitaría que la superficie estuviese a 3 bajo 0 esto es lo que nos indica esto se necesita que la superficie esté a 3 bajo 0 para que a esa temperatura el poco vapor de agua que hay en esta zona se empiece a saturar en este caso el aire se sature de vapor de agua y a lo mejor empiece a formar algún tipo de nube luego por lo tanto te hace ver claramente como aquí en esta zona es una zona de estabilidad y que por lo tanto aquí no hay nubes bajas si volvemos a hacerlo en cualquier otra parte del planeta lo vais a ver igual si nos vamos por ejemplo ahora nos vamos a ir a Estados Unidos estamos en el mapa de nubes bajas y yo me voy a sondeo hay nubes bajas mirad como están las líneas muy separadas luego por lo tanto no hay nubes bajas ¿veis? ¿habrá nubes altas? pues mirad a 10.000 metros de altura nos dice que sí que hay nubes altas vamos a comprobarlo nubes altas le damos y aquí las tenemos en efecto aquí tenemos nubes altas a 10.000 metros ¿habrá nubes medias? bueno pues si le damos a nubes medias vemos que prácticamente no porque veis que desde los podríamos considerar 3.000 metros hasta los 7.000 8.000 7.000 metros que se consideran nubes medias la separación entre la línea roja y la línea azul es bastante grande luego por lo tanto yo ya sé que aquí no hay ni nubes medias ni nubes bajas vamos a ir a un sitio ahora donde haya nubes bajas para que veáis cómo sería el diagrama vamos a una zona de nubes bajas mirad por ejemplo nos vamos a ir aquí a Francia y lo vamos a marcar diagrama sondeo observar y aquí veis cómo si subimos esto veis vamos a ponerlo otra vez perdonad que esto se va veis cómo aquí en estas zonas las nubes bajas están aquí ¿no? lo vemos en el en el sur de Francia notad cómo aquí se juntan la línea roja y la línea azul más o menos a 1.000 metros 1.100 1.200 1.300 veis cómo se juntan luego me indica que sí que hay nubes en esta zona y como veis ¿por qué? pues porque la temperatura del aire está muy cerca ya de la temperatura de rocío y por lo tanto hay posibilidad de que se forme este tipo de condensación luego podemos hacer zoom mirad si le damos aquí al más podemos hacer un poquito de zoom y podemos ver con mayor claridad cuál es la situación que hay a nivel de superficie ¿eh? podemos hacer zoom o no si vamos a otro sitio donde haya nubes bajas por ejemplo aquí en Alemania mirad una situación parecida ¿veis? a partir de aquí de los 1.500 metros si nos vamos aquí igual ahí tenéis una situación posible de claramente formación de nubes bajas si nos vamos aquí al mar mirad aquí fijaros que interesante ¿eh? porque vemos que hay nubes bajas nubes medias y nubes altas prácticamente vamos a verlo ¿veis? las dos líneas están juntas la roja y la azul luego yo sé que aquí hay nubes bajas que bueno esto ya lo tenemos puesto vamos a ver nubes medias ahí las tenéis nubes medias también que serían estas y ahora nubes altas pues mirad ¿veis? como también hay menos porque fijaros cómo se va abriendo si os dais cuenta ¿veis? se va abriendo pero por lo menos hasta a partir de los 7.000 metros hay una posibilidad de que haya ¿veis? aquí lo tenemos si nos vamos si le diéramos aquí ¿veis? como se están juntando ya las líneas porque aquí sí que hay más nubes altas ¿veis? aquí ya a partir de 8.000 metros 9.000 claramente sí que hay nubes nubes altas bueno pues esta es una primera aproximación que quería que vosotros empezarais a practicar con con este diagrama para que veáis la cantidad de información que nos provee Windy con este diagrama termodinámico que como hemos dicho no es el más perfecto pero bueno que gracias a Windy lo podemos tener y nos puede dar una información muy valiosa en cualquier momento de cualquier parte del planeta por lo tanto recordad nos indica los niveles sobre el nivel del mar es decir a diferentes niveles de altitud cuál es la situación de la temperatura del punto de rocío del viento y de su dirección y luego iremos viendo que nos da mucha más información sobre otros temas a medida que esas diferentes líneas se vayan cruzando entre ellas eso lo vamos a ir viendo en los próximos vídeos espero que con este vídeo de introducción os despierte la curiosidad para que podáis conocer mejor los diagramas termodinámicos y por supuesto pues hacernos cada vez un poquito más profesionales en el campo de la meteorología hasta otro vídeo